¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en Azteve Perú, Azteve Producciones, asomándonos por esta ventana y pues agradecerles también a ustedes que están siempre atentos a nuestras intervenciones. En este día vamos a hablar un poquito acerca de lo que está haciendo la Fiscalía de la Nación, pues, ¿no? Como sabemos, estos últimos meses han sido bastante álgidos al respecto de la labor que cumple la Fiscalía con el caso del presidente Pedro Castillo, pues, como sabrán, pues, también ha sido una acción muy veloz lo que acontece, ¿no? Con su labor que da que pensar, ¿no? Podemos ver o comparar quizás con algunos otros eventos judiciales donde las investigaciones son eternas, ¿no? Como es el caso de Odebrecht, OAS, el club de la construcción y además, ¿no? Otros delitos que también están en investigación. Sin embargo, tienen años, ¿no? Y no hay ningún resultado y tampoco tenemos ningún preso. Y asimismo también tenemos que mencionar al narcotráfico. Hasta hoy en día la Fiscalía no da a conocer ningún caso de narcotráfico que haya sido capturado o esté siendo investigado, ¿no? Han sido encontrado, sí, este, el cargamento de drogas, sin embargo, no se sabe a quién pertenece. ¿Cómo es que se demoran las investigaciones? Y, pues, si lo comparamos con los hechos actuales de la detención de la hija de Castillo, pues, hay que ser tan tontos para creer que la Fiscalía está actuando de manera eficiente, ¿no? Parece que es un acto discriminativo lo que están haciendo, ¿no? En ese sentido, pues, desde acá, pues, recomendamos a la Fiscalía que actúen con la misma celeridad, en todos los casos, sin discriminación alguna, ¿no? Para que pueda efectivizarse su labor y también sea creíble la acción que está aplicando. Bien, asimismo también tenemos que hablar sobre lo que acontece en el sector salud. En salud específicamente parece que, bueno, siempre lo hemos dicho ya, no es que parezca, sino que los trabajadores de salud ya se han vuelto tan indolentes. ¿Será porque a diario tienen que ver enfermos? ¿Será por esa razón? No sabemos con exactitud, pero parece que ellos no actúan de manera humana, porque hace una semana hemos estado en el Hospital Sabogal, donde está acudiendo nuestro compañero, pues, le acompañamos. Y en este caso, pues, la doctora ya le ha citado tres veces para un evento específico. Creo que es digno de mencionarles, pues, él tiene puesto un catéter desde el mes de junio, el 18 de junio fue intervenido y lo tiene hasta ahorita, ¿no? Hasta este momento. Y ha sido ya citado tres veces para que sea extraído ese catéter y no ha sido posible porque la doctora dice que el instrumento con el cual tienen que extraer está malogrado. Y no creo que sea casual, cada vez que vaya se malogre, ¿no? Ese instrumento. O es que siendo un hospital tan grande donde donde se asisten miles de asegurados, no cuenten con otro aparato similar, ¿acaso hay uno solo? En vez de estar pagando contratos en convenio, tercerizando los servicios, deberían comprar instrumentos que se requieren. ¿Qué pasa con la gestión? ¿Qué es lo que pasa con el presidente de salud? Además de los representantes, de los directivos de cada hospital, están actuando de manera ineficiente, ¿no? Y si la salud, pues, no va a esperar, ¿no? Y si se agrava, mientras espera, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Quién va a responsabilizarse sobre su vida? En ese caso creo que vamos a ser responsable a los directivos de salud y también quienes administren los recursos que no están viendo estos casos, ¿no? Y y por otro lado, también hemos visto una cola bien larga para las quejas pertinentes en la atención del asegurado. Sin embargo, todos los pacientes que han solicitado su libro de reclamaciones no han satisfecho ese ese pedido porque las señoritas que están atendiendo en ese módulo están apuntando en un cuaderno cualquiera que no es el libro de reclamaciones, por supuesto, y lo están derivando a su casa a los pacientes y los pacientes con el apunte suficiente, como desconocen cuál es su derecho, se retiran del del lugar, ¿no? En ese sentido, pues, nosotros hemos filmado unos videos cortos acerca de 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 este hecho y pues gracias a ello nos ha proporcionado el libro de reclamaciones, pero yo creo que aquí el personal también está fallando, no es no sé si están tratando de encubrirse su ineptitud o qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en este caso, pues, tienen que ver los directivos cómo solucionar este problema. ¿Cuál es el problema para yo ir apuntando acá? Yo le voy a dar el libro ahorita. Quiero que lo traigan el libro acá. Yo no confío en que ahorita voy a anotar y después allá lo anotan de otra manera. No, yo no lo voy a anotar. Tengo que saber qué es lo que me va a definir para yo explicarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta la gente te explico, ¿no? Ahora me dice el nombre de Sofía se ha malogrado y tanta cosa. ¿En qué servicio? En urología. En urología. Se da cuenta. Necesito que me requieren el libro de reclamaciones porque me voy a ir a la Defensoría del Pueblo y a donde diablo tenga que ir porque mejor me lo hubiera hecho ya particularmente con todos los datos que me han hecho. A ver, vamos a la que le haga el libro. Va más rápido, ¿eh? Y pues todo asegurado tiene derecho a exigir una queja escrita en los libros de reclamaciones. Además de ello, el asegurado no se está atendiendo de manera gratuita. Para eso hemos mencionado que todos los trabajadores a nivel nacional somos descontados el 9% de nuestro sueldo, el cual va a parar para cubrir la salud, además de la pensión cuando uno se jubila. En ese sentido, pues, no es un regalo y tampoco hay que mendigar la salud, ¿no? Así que exigimos que se atienda de manera adecuada y urgente a todos los pacientes que se acercan con la salud, pues, precaria, ¿no? Porque si uno va al hospital no va porque le da la gana, sino porque quiere que se le atienda la salud, le aqueja algún dolor o tiene alguna enfermedad. Por esa razón acudimos a los hospitales. Bien, esperemos que llegue al oído de los directivos esta solicitud y, pues, muchas gracias a todos. Bueno, estaremos viéndonos muy pronto en esta ventana. Muchas gracias. Hasta pronto.